...entre sus gauchos, hombro con hombro, escuchen hombro con hombro. El sable y la tacuara, no están de amor, el de los besos dormió. El indio es como un viento cuando endereza, la pucha cuando endereza. Y el gaucho por coraza, usado a pesar, hay puras y usado a pesar. Y ese mi compañillo es una valla, la pucha sí es una valla. No se le oye un gemido, pelea y calla, hay pura pelea y calla. Acerquense, clinudos, pisen la raya, hay pura pisen la raya. ¡Gracias!